Mejor de que va todo esto, déjame hablarte un poco de El Emperador de la Humanidad Muy posiblemente el personaje más interesante, complicado y misterioso Y el más cretino No solo de Warhammer o Againtami, sino de la ficción moderna Esto no lo digo llevado por mis gustos personales No Sino por mi amor hacia este género Y estoy seguro que muchas personas estarán de acuerdo conmigo Amo Leo Si bien en los casi 40 años de existencia de esta franquicia Muchas cosas se han alterado Los precios no se ven Bueno claro, porque ahora prefiero sacarme de encima los vídeos que están pagados Y luego ya si eso, pues volvemos a activar los precios Ahora mismo que nadie pague nada Toda la atención con Leo ...o eliminado para adaptarse a una narrativa más moderna El Emperador de la Humanidad ha permanecido casi inalterado Con docenas y docenas de diferentes escritores de gran talento Los cuales han trabajado la historia de tan importante hombre Intentando darnos mejor luz sobre su pasado Sus decisiones, sus metas y temores Aún así, el efecto resultó el contrario Pues mientras más sabemos del maestro de la humanidad Menos sabemos Preguntas se presentan Dudas hechas adrede, mentiras, malinterpretaciones, misterios Que sabes, tienen respuestas, pero no puedes alcanzarlas Llevándote una obsesión por el detalle en lo que se refiere a este personaje Su complejidad ha dejado las propias páginas de los manuales, novelas y libros que hablan sobre él Rompiendo la cuarta pared para afectar a los propios jugadores, los artistas, teóricos y en general cualquier interesado Intentar responder o incluso teorizar a profundidad Ya no tanto quién es, sino qué es el emperador Es una saga de videos de varias horas de duración que será un proyecto personal para más adelante Leo, ¿cuántos proyectos personales tienes, amigo? Cada vídeo que sube Leo dice Ya sacaré otros cinco vídeos hablando de esto, esto y aquello Puto Leo, espero que tengas un Excel con todo, madre mía Pues por mucho que éste insistiese con que sólo es un humano El más grande de todos los humanos La verdad es mucho más profunda y complicada Pero por ahora debemos conformarnos con la explicación básica Para comenzar debes conocer que el emperador de la humanidad es algo llamado un perpetuo Este es el resultado de una extraña mutación genética de origen desconocido Ser un perpetuo significa que nunca morirá Pero no me refiero a que... Eso es lo que es Vulcan también Que había escuchado el término, pero nunca nadie me lo había explicado Perpetuo Este es el resultado de una extraña mutación genética de origen desconocido Ser un perpetuo significa que nunca morirá Pero no me refiero a que sólo sea resistente al paso del tiempo Podrías convertirlo a átomos y éste regresaría con el tiempo a la carne Si bien existen formas de matar a un perpetuo Son extremadamente difíciles Ya que implican atacar sus almas Por otro lado, como si esto no fuera suficiente El emperador también es un psíquico Otra mutación genética Capaz de canalizar las energías de la disformidad Vaya Gary es tú El reino de las almas para moldear la realidad usando nada más que su mente Él sería el más grande de todos los psíquicos El más poderoso que ha conocido la galaxia Si los pocos pedazos de información que él mismo nos proporcionó son correctos Pudo haber nacido unos 8000 años antes de Cristo En un pueblo desconocido en lo que ahora conocemos como Turquía Aunque existen voces que lo remontan a 10.000 o hasta 20.000 años antes de Cristo Que raro, que se me hace gracioso que el emperador sea turco No sé, pensé que sería Ario Algunos dicen que nació de padres mortales, simples humanos Y que manifestó sus poderes por primera vez cuando su tío Mató a su padre buscando poder Deteniendo el corazón del asesino con su mente En un acto de justicia ¿Cómo? ¿Hay lore del padre del emperador? ...humanos y que manifestó sus poderes por primera vez cuando su tío Mató a su padre buscando poder Deteniendo el corazón del asesino con su mente En un acto de justicia Sería este el momento que le demostraría la necesidad que tiene la raza humana De un gobernante supremo Alguien que los guía hacia el buen camino Para no ser consumidos por nuestros propios bajos instintos Pero esto podría fácilmente ser mentira Otros afirman que el emperador nació del sacrificio de múltiples chamanes Psíquicos humanos Esa es la que yo conocía Verían un futuro donde la humanidad caería en manos de los demonios Y en un intento de salvar ¿Por qué ya no se puede pagar nada? Porque fíjate tú que el otro día me tocó la lotería Y al mismo tiempo, pero justo el mismo día que me tocó la lotería Falleció una tía abuela extraña que yo no sabía que tenía Y me dejó todo en herencia A mí, justo el mismo día Así que ahora resulta que soy asquerosamente archimultimillonario Y estoy aquí pues por costumbre No, por pasar el tiempo con vosotros Pero como ya no os quiero sacar dinero Pues ya no se puede pagar nada Vale, no quiero vuestro dinero Porque ahora soy jodidamente rico Estoy ahogado en dólares Y ya está Entonces es por eso Pero tranquilo que yo seguiré aquí Pasándolo bien Un futuro donde la humanidad caería en manos de los demonios Y en un intento de salvarnos Vieron su vida Combinando su poder en el llamado Nuevo Hombre Quien lideraría la humanidad a la victoria definitiva Algunos dicen que el emperador nunca nació Sino que es un ser divino que tomó la forma de hombre Pues vio en nuestra especie un potencial que aún desconocemos Para dominar la galaxia Y que en realidad podría ser el último ancestral disfrazado No Incluso quienes afirman que el emperador fue un experimento Una creación realizada por la humanidad durante los mejores días de nuestra especie Cuando nuestra tecnología se encontraba en su punto más alto Cuántas teorías bizarras Yo prefiero que sean humanos Se presume que el emperador caminó entre nosotros O que tuviera un origen humano Cuidando de nuestra especie y cuidándonos desde la sombra Su primera gran aparición sería en el milenio 30 Durante la llamada era de los conflictos Hasta ese momento había vivido oculto como uno más Y si crece la teoría del experimento Atrapado en su laboratorio Pero luego de la guerra contra las máquinas Y el rugir de las tormentas informes La humanidad se encontraba en sus horas más oscuras La llamada era de los conflictos Sumió a nuestra especie en una carnicería sin fin Donde los grandes logros tecnológicos Los milagros de los siglos pasados Fueron maldecidos por los desdichados que nacieron en este punto Sería en este momento que el emperador se presentó como un ser radiante Poderoso e inteligente Un destello divino que unificó el planeta a terra Iniciando así el llamado Imperio de la Humanidad Adoptando formalmente el título de emperador La única forma en la que lo conocemos Pues su nombre, si es que alguna vez tuvo uno Se ha perdido en la historia Al ser el más grande psíquico que existió Existe y existirá Este hombre modificaba su aspecto a los ojos ¿Cómo creéis que se llamaba el emperador? Aunque su nombre se haya perdido en el tiempo ¿Cómo os gustaría que se llamase? ...de las personas Para presentarse siempre como el modelo idílico Que cada uno tenía De lo que debía ser Manolo Juan Doom Pedro A ver, si era turco Seineb Defne Elif Duru Y Ebrar Omer Omer, Asaf Eimen, Yusuf Ali Asaf Y Omer Alguno de esos Alguno de esos Omer Asaf Duru El emperador Duru No era turco Era hitita ¿Qué es un hitita? Hitita ¿Qué es un hitita? Por estas cosas cobro cara las reacciones Porque como tengo el spam de atención de un niño de dos años Un pueblo de Anatolia Dos reyes Pictana y Anita Mira, aquí tenemos dos nombres de dos reyes De esta raza Pictana y Anita Según Según los rumores Las siglas de sus nombres son B-C B-C-S Según rumores Las siglas de su nombre son B-C-S-P-N B-C-S-P-N Ok Bueno, sigamos El maestro de nuestra especie Lo idílico que cada uno tenía De lo que debía ser el maestro de nuestra especie El emperador tuvo mil rostros Mil personalidades Dijo mil verdades y mil mentiras Todo para ser quien debía ser necesario Y así lograr su gran objetivo de reunificación Omer Duru El poder de este individuo no se mide tan fácilmente como otros personajes Tenía un lazo intrínseco con nuestra especie Muchos afirman que no necesitaba hablar para que uno supiese lo que ordenaba Que una mirada era suficiente Y no, no es que utilizara sus poderes psíquicos para manipularte La mera, pura e implacable voluntad del emperador era suficiente Para que cada ser humano en la galaxia cumpliera sus deseos Escuchando lo que quería escuchar Viendo lo que querían ver Algunos de ustedes lo llamarán manipulación Otros decidieron llamarlo derecho divino Fue gracias a este poder y carisma Que logró dominar rápidamente a los tecnomarcianos Este es un efecto que ha alterado incluso a los artistas Que logró dominar rápidamente a los tecnomarcianos Este es un efecto Efecto que ha alterado incluso a los artistas Que intentan crear obras de Warhammer 40.000 Pues cada que uno intenta representar al emperador Lo hace utilizando su versión idealizada Fantástica De cómo es que el mejor de nosotros debería ver Rompiendo la cuarta pared metanarrativamente Ningún rasgo es preciso Ni siquiera los custodes están seguros ¿Cómo podríamos estarlo nosotros? No, no conocemos el rostro del emperador Así es su poder Así es su influencia y sus deseos Mil rostros Mil voces Mil ideas Mil verdades Y mentiras Todo para hacer lo que la humanidad necesitaba que fuese El salvador El emperador El hombre Y ahora El dios Pero no nos adelantemos Este amigo decidió unificar a la humanidad Durante nuestras horas más oscuras Darkrai el emperador me dice que busquen Pixiv Annie AR18 Pues te vas a sorprender mucho Si lo haces Te vas a encontrar Muchas cosas No todas buenas Ya sea que lo tuviese planeado O fue un acto necesario para salvar a nuestra especie de la extinción La verdad es que le devolvió la esperanza a nuestra especie Lideró una santa cruzada por toda la galaxia Para reclamar el control de esta Y salvar todos los mundos de la humanidad Todo gracias a su soldado modificado genéticamente Los adeptos astartes Marines espaciales El arma perfecta para una guerra inclemente Estos serían liderados por los hijos genéticos del emperador Creados en un laboratorio con todo el poder y conocimiento que este poseía Los llamados Primarcas Seres casi divinos que servirían como generales perfectos Hasta el día de hoy se desconoce cuál era el plan final del emperador ¿Por qué buscaba tan desesperadamente la salvación de la humanidad? Si es que este era realmente su objetivo Algunos creen que simple y llanamente este hombre creía en la supremacía de nuestra especie Otros que este era un fin para un objetivo incluso mayor A mí me gusta pensar que es porque tiene un origen humano y ya ¿Acaso un padre necesita una razón para proteger a sus hijos? No sé Igual soy yo que soy muy simple Pero me gusta que sea un tío con un origen humano Y quiera proteger a la humanidad por eso No sé por qué darle tantas vueltas Otros que este era un fin para un objetivo incluso mayor Para varios herejes esto era un engaño Una farsa cuidadosamente construida Para utilizar a nuestra especie en la búsqueda de un poder mayor Sea como sea El emperador es un hijo de la gran puta y un desgraciado Pero para mí lo que lo hace interesante Mi visión en base a lo que he visto de él Es que todo lo haga por la supervivencia de la humanidad Yo creo que eso es lo que lo hace interesante Un desgraciado dispuesto a tomar las decisiones más crueles Los métodos más demenciales Por el bien de la supervivencia de la humanidad Si tuviera un plan mayor Y quisiera utilizar a la humanidad Por su propio beneficio de alguna forma Me parecería una cagada, honestamente El emperador estuvo a punto de conseguir su objetivo No sería hasta la llegada del milenio 31 Que su hijo favorito El primarca Horus Lupercal Se rebelaría en su contra En un evento conocido como La herejía de Horus Junto con la mitad de sus hermanos primarcas Legiones Y el apoyo de los dioses oscuros Horus inició una guerra civil Que acabaría con los sueños de su padre Un evento que podría haber sido o no Planeado por el propio emperador Sea como sea Horus y sus traidores Barrieron con gran parte de la vida en la galaxia Buscando acabar con el gran maestro de nuestra especie Esto llegaría a su punto culmen Durante el asedio de Terra Cuando los traidores llegaron al palacio imperial listos Para acabar con la vida del emperador En un acto desesperado Este se teletransportó la nave principal de Horus El espíritu vengativo Intentando dar un punto final Los detalles del enfrentamiento entre Horus y el emperador Son complicados En el momento que fue hecho este video Pinche Leo El libro contando esto Está a punto de salir O eso tengo entendido Y no te esperas Joder ¿Cuánto le queda al libro? Al último libro de la herejía de Horus Un par de meses, ¿no? Y el Leo no se aguanta El enfrentamiento entre Horus y el emperador De esa debilidad Atacando a su padre Cortándole un brazo Y arrancándole un ojo Horus haría gala de una crueldad tal Que el emperador supo Este ya no tenía redención Por lo tanto Purgó de su corazón Todos los sentimientos de amor Bondad Y con pasión Permitiendo de esta forma Dar el golpe final Que no solamente acabó con Horus Sino que también Obliteró su alma Para que de esa manera Los dioses del caos No pudiesen reclamarla Acabando con la herejía Pero quedando gravemente herido En el proceso El primarca Rogaldorm Llevó al emperador a Terra Conectándolo al trono dorado Y de esa manera Salvando su vida Fue Rogald Sentenciándolo a una eternidad Del más absoluto tormento Todo bajo sus órdenes El dolor de sus heridas Ahora se uniría Al ser consumido lentamente Por la podredumbre Pero lo que muchos desconocen Es que el dolor del emperador No es solo físico Sino que principalmente Es espiritual La batalla con Horus Causó que el alma del emperador Fuera despedazada Y estar conectado al trono dorado Exige que el emperador Use constantemente Todos sus poderes psíquicos Para iluminar el Astronomicón El faro galáctico Que usa la humanidad Para moverse por las estrellas A la vez que combate Contra los cuatro dioses del caos Manteniendo el portal Que une sus dominios Con Terra vigilado Sin olvidar Que aún Se dice que un guardia imperial Se puso enfrente Del emperador Y Horus Queriendo ayudar Pero Horus Lo hiperpapeó Ahí fue donde el emperador Lo papeó al Horus Destruyendo su alma Por lo del ¿Por qué un guardia imperial Se metió? Mantiene un ojo Sobre todos los habitantes De la galaxia Manifestando sus poderes Para ayudarlos En los momentos más oscuros Esta batalla sin fin Ha causado que su alma Se divide en miles de fragmentos Los cuales se dispersan Por toda la disformidad El emperador No ha dejado de sufrir Degradándose a tantos niveles Que es imposible imaginar Que alguien aguantase Un solo segundo De ese tormento Pero ahí está Por diez mil años Vigilando Durante mucho tiempo La idea de el Nada mal Para el Gary Stu Retorno del emperador Ha estado presente En el fandom Es la principal fuente De especulación Teorías sobre este Posible acontecimiento Abundan por todo internet Pero poco o nada Sobre este tema Se ha hablado oficialmente Así que siempre ha caído En territorio exclusivo Del fandom Hasta hace poco Recuerda que los guardias imperiales Son los humanos normales Ostras pues que la victoria La derrota de Horus La traje a un humano normal Es una cosa muy bonita En la actualidad Del cuadragésimo segundo milenio El primarca Robute Gilliman Hijo del emperador Ha regresado para guiar A la humanidad Siendo el único Que ha hablado Con el propio emperador Un encuentro Que no terminó De la mejor forma posible Pues el emperador Confesó a Gilliman Que nunca lo vio Como un hijo Era solo una herramienta Un medio Para alcanzar un fin Por ello el primarca Ha decidido salvar A la humanidad No por el emperador Sino por el amor Que siente Hacia nuestra especie En las llamadas Guerras de Plaga Este fue testigo De algo increíble Una niña De ojos dorados Poseída Por una increíble Entidad De poder indescriptible Capaz de borrar Ejercitos de demonios Solo con su pensamiento Por desgracia Este poder Era tan grande Que la muchacha Terminó siendo reducida A cenizas Gilliman mismo Fue poseído Por esta energía La cual salvó Su vida Descubriendo Que era el emperador De la humanidad El cual ahora Había despertado Para ayudarnos Un acto Que fue celebrado Por todos Menos Por el primarca Preocupado Dándole su energía A gente Hizo la pregunta ¿Es posible el retorno Del emperador? Claro Claro Responder algo así Es extremadamente complicado Es extremadamente complicado Incluso para alguien Como Cole Pero en lugar De una respuesta Este decidió Dar una advertencia Aquel que ascendió Al trono dorado Podría no ser El mismo Que descienda Unas palabras Que preocuparon Enormemente Al primarca Pues sabía Que tenía razón Cuando Gilliman Habló con su padre Este había perdido Todo tacto Todo carisma O intento De manipular A su hijo Como lo hacía antes Fue directo Crudo Y visceral Le dijo Que era solo Una herramienta Un instrumento Para lograr su objetivo O eso era antes Ahora Todo se ha venido abajo Que debía dejar Que el imperio Se pudriese Pues no poseen Esperanza alguna Buah Ya no queda esperanza Eso jura Gilliman Que escuchó Debido a que Él describe su encuentro Con su padre Como Hablar Con una estrella Como estar Frente a un objeto De tal poder Tan inmensa presencia Que es difícil Captar lo que realmente Quiere decir Cada palabra Tenía mil significados Cada susurro Escondía otros Cien detrás El alma del emperador Se estaba dividiendo Cada vez más Y más Y más Puede decir que Al final del día El emperador Tiene buenas intenciones Debido a que Ha decidido manifestarse Para apoyar a nuestra especie Pero Gilliman No deja de preguntarse Si hace todo esto Por amor O simplemente Para buscar una forma De acabar con su tormento Aún siente Genuino interés Por nuestra especie O solo somos Las herramientas De su nuevo Gran plan Todo es una incógnita Con este hombre Durante mucho tiempo Eso fue todo Lo que teníamos Sobre el tema Del emperador Y su retorno Hasta hace poco En el libro El trono de luz De Guy Halle Lanzado este 2022 Conocemos al inquisidor Leonid Rostov Un inquisidor Un basado Un viaje por toda la galaxia Antes del inicio De la cruzada Indómitus Del primarca Gilliman En sus viajes Descubrió Algo increíble Los astrópatas Del imperio Y muchas personas Por toda la galaxia Comenzaron a tener Un sueño colectivo Una visión De perfecta belleza En la que Un niño dorado Aparecía Pronto se convertía En un hombre Sentado en un trono Hecho de luz Levantándose lentamente Todo esto Comenzó En el propio Segmentum solar Los mundos Más sagrados Del imperio Pero sobre todo Entre los propios Habitantes De la Santa Terra Fue así Como Leonid Rostov Recordó Un viejo problema Ya se están Plagiando De berserk Hace cientos De años Rostov Recordó Un viejo problema Que existió Hace cientos De años Un culto Que fue considerado Herético Por la Inquisición Los cuales Adoraban Al llamado Star Child El niño estelar Según Sus antiguas Doctrinas Ese fragmento Del alma Del emperador Que purgó Durante su batalla Con Horus El que contiene Todo su amor Su humanidad Y esperanza No fue consumido Por la disformidad Sino que viajó Por ella Como un niño pequeño Durmiendo En una barcaza De juncos Oculta de los horrores Y siendo perseguida Sin descanso Sin descanso Por los dioses Oscuros Un fragmento Cuyo poder Fue incrementándose Con los milenios Debido a los sentimientos Que tenía el imperio No solo hacia el emperador Sino hacia su bondad A su amor Alimentándose de él Esto es lo que siempre Esto es lo que siempre Se teorizó De que el hecho De que la humanidad Empezase a ver Al emperador Como un dios Que podría incluso Convertirlo En un dios Del caos En la disformidad Pero parece que no Parece que Que va por aquí El asunto Mira pues Pues que bien Hacia su bondad A su amor Alimentándose de él Creciendo y fortaleciéndose Del amor Este Starchild Llegó a comunicarse Pues ojalá el Starchild No sea tan cretino Como Como cuando era el emperador Ojalá sea mejor persona Y fortaleciéndose Del amor Este Starchild Llegó a comunicarse Con algunos elegidos Los cuales Levantaron una iglesia En su nombre Las habilidades De estas personas Les permitían Milagros de curación Como nunca Antes se habían visto Fue así Como el culto Comenzó a ganar Más y más Adoradores Pronto Una profecía Surgió Una profecía De esperanza La cual indicaba Que esta forma Incorrupta Del alma del emperador Gestará en el corazón Mismo de la humanidad Sobreviviendo A los horrores De la noche eterna Para un día Nacer nuevamente Un segundo Hombre de luz La segunda venida Del emperador De la humanidad En forma de carne Y hueso Este niño Nacido del amor De nuestra especie Será la última esperanza De la humanidad Él Volverá a guiarnos Hacia la santa guerra final Contra los dioses De caos Acabando con toda La corrupción En la galaxia Y guiando A nuestra especie A una nueva edad De oro El Star Child Es lo único Que realmente Puede salvarnos En nuestras horas Más oscuras Incluso Los Eldars Arlequines Protegerían A los cultistas Y los altos sacerdotes De este credo Quienes decían Ser los hijos Directos Del emperador De la época En la que caminaba Como hombre Este sería Un acontecimiento Tan importante ¿Qué? 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 ¿Los putos Eldars De mierda Protegen al culto Del Star Child? Incluso Los Eldars Arlequines Protegerían A los cultistas Y los altos sacerdotes De este credo Quienes decían Ser los hijos Directos Del emperador De la época En la que caminaba Como hombre Este sería Un acontecimiento Tan importante Para la galaxia Que quedaría Grabado En varias De las profecías Eldar De la antigüedad Solo los arlequines Mucho del que creen El niño Mucho del que creen En niños estrellas Será perpetuo Que siga Ese comentario Está un poco raro Sora Recuerda que los humanos Y Eldars Están muy conectados Son los arlequines Son los arlequines Lo único que realmente Nuestra especie Dios es del caos Acabando con toda la corrupción En la galaxia Y guiando a nuestra especie A una nueva edad de oro El Star Child Es lo único que realmente Puede salvarnos En nuestras horas Más oscuras Incluso Los Eldars Arlequines Protegerían A los cultistas Y los altos sacerdotes De este credo Quienes decían ser Los hijos directos Del emperador De la época En la que caminaba Como hombre Este sería un acontecimiento Tan importante Para la galaxia O sea El culto está formado Por los descendientes Biológicos Del emperador Y por eso Están más conectados A él Había grabado En varias de las profecías Eldar De la antigüedad El niño dorado Levantándose Una vez más Por lo que Tal herejía No podía ser tolerada Los inquisidores Alexio Y Fortes Antaño Grandes enemigos Decidieron unir fuerzas Acusando a esta secta De ser adoradores Del dios del caos Sinch Comenzando una purga Que acabó con Hasta el último De ellos No Pero eso es Súper contraproducente O sea Los inquisidores Basados Pero joder Pero ese era el culto De nuestra última esperanza Loco Expulsando los lejos De las tierras Del imperio Una amenaza Que durante siglos Se consideró Desactivada Pero Ahora las visiones De este niño dorado Han vuelto a surgir Y para horror De la inquisición Las personas Se lanzan al suelo Llorando de alegría Gritando y rezando El santo nombre Del Star Child Esto se ha expandido Por todo el imperio Incluso en los mundos Más lejanos Miles celebran El posible advenimiento De su salvador Claro Como inquisidor Que es Leonid Rostov Declaró que esto Debía ser obra De los dioses oscuros Que tal herejía No podía cumplirse El emperador Aún vive Y respira en tierra Luchando contra los demonios Y salvando a la humanidad Claro Para ellos Para ellos Que exista La profecía Del Star Child Es una herejía Tremenda Porque si el emperador No dice nada El hecho de sugerir Que está reencarnando En un niño extraño Por ahí Alabado por cultos Suena súper feo Para la inquisición Esto pasó Esto es lore de la Biblia Cuando Jesús apareció Literalmente lo mataron Porque decían Tú no eres Dios Vale Esto es lore de la Biblia A Jesús lo mataron Porque él decía Que era Dios Y la gente de la época No lo creía Respira en tierra Luchando contra los demonios Y salvando a la humanidad Por lo que la idea De una segunda venida Le parecía imposible Solo la más alta herejía Permitiría un pensamiento así Pero para horror de Rostov Él mismo experimentó Una visión Aunque diferente A la de todos los demás Mientras el resto Veía a este niño dorado Convirtiéndose en un hombre En un trono de luz Rostov No vio ni al niño Ni al hombre Él vio Un bebé Durmiendo Plácidamente Pero incluso Siendo solo una visión Pudo sentir El increíble poder Que este recién nacido Emanaba Una fuerza Como nunca antes Ningún humano Había contemplado Este bebé Era humano Ciertamente Pero también Mucho Mucho Más Horrorizado Luchó contra esto Que él consideraba La más alta De todas las herejías Pero también supo Que no fue el único En tener esta visión Los hijos Los hijos de Lorgar Los portadores De la palabra Quienes traicionaron Al imperio Antes que todos Los demás También la recibieron ¿Eh? Ellos Los más grandes señores Erebus Para evitar eso Para evitar eso Se ha desplegado Por la galaxia Con un único Objetivo No acabar Con Gilliman O atacar El palacio imperial Están buscando Desesperadamente A este Bebé Convirtiéndolo En su más Absoluta Se cagaron Prioridad Rostov tomó esto Como la más grande Emergencia Que ha enfrentado El credo imperial Una herejía Que se expande Por toda la galaxia Dando alerta También a la inquisición Quienes buscan Al bebé Para eliminarlo Y terminar Con esto De una buena vez Considerando Que este Podría no ser Lo que piensa O sea La inquisición Está buscando Al bebé Para matarlo Y las hordas De Lorgar También Que colaboren Que fácilmente Podría ser Una estrategia Del caos Para engañar A la humanidad Y dejar de lado El credo Hacia el emperador En adoración A un falso profeta Varios han llegado A apuntar Que esto podría ser Un plan Del primarca Lorgar El primer hereje Y quien se sabe Era el más parecido Físicalmente Al emperador El cual Tenía una piel Que brillaba Como el oro Se ha especulado Que si realmente Es Lorgar Este buscaría Engañar al imperio Para hacerse Con el poder De la fe Que profesan Hacia el emperador Y de esa manera Ascender a la divinidad La amenaza Es demasiado grande Para arriesgarse También creen Que podría ser Obra de uno O varios psíquicos Extremadamente poderosos Resulta Que no todos Los miembros Del culto original Al Star Child Fueron asesinados Cuatro de los más Poderosos líderes Lograron escapar Se presume Que estos individuos También eran perpetuos Por lo que pudieron Haber esperado Todo este tiempo Para reaparecer Y gracias a la apertura De la cicatrix Valedictum Sus poderes psíquicos Habrían crecido Lo suficiente Para causar Estas visiones Honestamente Nadie lo sabe Cabe recalcar Que cronológicamente Trono de Luz Sucede Antes De las guerras De plaga Donde Gilliman Fue testigo Del poder Del emperador Como mencioné antes Gracias a la apertura De la cicatrix Maledictum El cual ha llenado La galaxia De poder disforme El emperador Ha sido capaz De manifestarse Más directamente También sabemos Que la fe Al emperador Que la humanidad Ha sentido Durante más De 10.000 años Ha alimentado Su poder Hasta el punto Que el propio primarca Está comenzando A dudar Si su padre No se ha convertido Realmente en un dios O por lo menos Está a punto De hacerlo Un dios Inclemente Caprichoso Dividido Pero extremadamente Poderoso Si ese es el caso ¿Por qué necesitaría Regresar a la carne? Especialmente De esta forma Porque el dios Que aparezca Será super maligno Porque estará Basado en el miedo Y en la percepción Distorsionada Que la gente Tiene de él Como un dios Pero el Star Child Será super positivo Porque es la esperanza De la humanidad Y se verguiarán Épicamente Lo malo del emperador Contra lo bueno Del emperador No sé Teoría fumada De las 2 de la mañana No tendría sentido Al final del día Bien Muchos creen Que el fragmento De su alma Que ahora conocemos Como el Star Child Ha desarrollado Su propia conciencia Actuando de manera Independiente A los deseos Del emperador Estaríamos viendo Así a este hombre Dividido Por un lado El poder Mismo manifestado El ser más grandioso De la galaxia Con una mente Que hace tiempo Olvidó su humanidad Por el otro El amor Encarnado La máxima nobleza Y la esperanza Que camina una vez más Entre nosotros Una versión del emperador 100% Sin corrupción O manipulaciones Únicamente Amor Pero esto Ya está por verse Existen muchas dudas Sobre este acontecimiento Lo único que sabemos A ciencia cierta Es que todos Están buscando A este bebé Desesperadamente Tanto el imperio Como los cultistas E incluso el caos Una pequeña luz Que brilla En las frías Y oscuras Profundidades galácticas Será un salvador O un verdú El renacer O el fin De la humanidad Solo el tiempo Lo dirá Por ahora Dejemos al niño Dormir Y a sus padres ¿Cuántos años Tendremos que esperar Para saber esto? Lo dirá Por ahora Dejemos al niño Dormir Y a sus padres Escapar de la tormenta Que se avecina Permitámosle Una noche más De descanso Pues pase lo que pase No volverá A disfrutar Más de estas ¿Tendrá padres? ¿Tendrá padres Humanos? Yo pensé que Spawneó Como un bebé Y ya ¿Pero Tendrá padres Humanos? Habrá que esperar Veinte años Hombre Por lo que tengo entendido Esto del Star Child Es lore nuevo ¿No? Es de De un libro Del año pasado Duerme dulce Star Child Sueña con un futuro de luz Y un amor capaz de mover el sol Y las estrellas Qué reflexión Se puso para el final Ni un dale like Y suscríbete Ok Pues yo solo espero Que el Star Child No sea un cretino Como su padre Y se vaya A pelear Con toda la maldad Del emperador Que acabará manifestándose Como un Dios del caos Es lo que yo espero El Star Child Es un concepto Del 96 Revivido el año pasado Está bien saber eso Una mujer bendecida Por la gracia del emperador Hombre Si se ponen En super rollo Bíblico total Seguro que nace De una virgen Ya verás Seguro que nace De una virgen Épicamente Sí 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 eso es